Oigan, pues igual ya empezamos. Ok. Entonces, para la primera ponencia tenemos al equipo de Barracudas, graduados del Dr. Barry, estudiantes del Dr. Barry, nietos del Dr. Barry, y nos van a platicar una idea un poco rebuscada, pero espero que muy concreta. Muy bien. ¿Por qué las casas de Luis Barragán son naves espaciales? No podría sentirse ni siquiera un poquito que la casa de Barragán estuviera a punto de despegar. Algo que sí sucede en la casa de música de hoy porque. Barracudas, amigos, ¿qué es una nave espacial, además de un transporte interestelar? ¿Quién es Luis Barragán, además de un extraterrestre que llegó a un rancho a vivir? Si las naves espaciales tienen contenido espacio dentro de sí mismas, y el diseño de estos espacios no tiene otro fin que hacer placentero un viaje, entonces las casas de Luis Barragán son naves espaciales. Estudio detallado de las dimensiones necesarias para serenar el espíritu. ¿Despegará una de sus casas? No lo sé. Parecen estar enraizadas al lugar donde se plantaron. Pero si la característica esencial de la nave espacial es navegar por la galaxia, ¿por qué don Luis las estacionaba definitivamente? En la casa Gilardi, por ejemplo, encontramos el pasillo interplanetario, el pasillo del tiempo, ese que conecta esta galaxia con otra. Espera, no lo mandamos a un amigo, y le hicimos una junta de trabajo en Zoom, y quiero que salga Matías como usted. Algunos dicen que este pasillo es succión espectacular, y uno no tiene de otra cuando se está cerca de él. Más que entrar y olvidarse del tic-tac del reloj. Uno flota y todo se ve amarillo, amarillo vibrante. Se sabe que el movimiento a través del espacio, como el de una nave espacial, involucra a su vez movimiento a través del tiempo. El arquitecto Barragán era un conocido viajero del tiempo. Esta maestranza es evidente en sus casas, que aún aterrizadas y ancladas a la dimensión espacial, continúan su viaje en la dimensión temporal. Las casas del ingeniero Tapatío miden con meticulosa precisión el tiempo. Son testigo del paso de los días y de la trayectoria del sol. La luz que entra por las ventanas a determinados momentos del día nos quiere decir algo. Estos vanos no están calculados para el solsticio o el equinoccio, como las pirámides prehispánicas, que también han sido comparadas con naves espaciales. Estas luces anuncian algo. Las casas de Luis R. Barragán M. son naves espaciales porque se construyen meticulosamente. El tiempo de consumación de tal espacio habitable no siempre es certero y depende estrictamente solo del ingeniero. Así es como la concepción y realización de las naves espaciales se parecen tanto a las casas de Luis R. Barragán Morfino. Y porque, miren, claramente el cráneo de Luis es el cráneo de un alienígena que vino a parar sus naves a la CDMX. Barragán decía que en el jardín debería estar contenido el universo entero y rodeó su nave espacial con él. Con respecto a la configuración de la nave en sí, la famosa escalera de madera en su casa, que pareciera desafiar la gravedad, es en realidad un desenvolvimiento de una compuerta que invita al pasajero a subir a los aposentos que despegan. La madera, al bajar del techo, a la puerta, a la escalera, invita al usuario a subirse y así desafiar la física al estar en dos planos espaciales diferentes, el techo y el piso. ¿Qué son las esferas de Tonalá? ¿Sino maquetas de planetas lejanos? Muchas teorías existen sobre la función de estas esferas. Que si son cámaras, que si rompen la ortogonalidad, que si son espejos para un narcisisto. No, ahora es más claro que nunca. Las esferas de Tonalá son planetas a los que la casa volará o de la que la casa viene. Posdata. El pedregal le recordaba a Marte, el planeta. Gracias. Fin. Wow. Muchas gracias. Un aplauso a las barracudas, por favor. Wow. Un aplauso. Un aplauso. Tequién. Un aplauso a las barracudas, �eladíe.